Este fin de semana, medios locales reportaron varias viviendas inundadas en Bilgui y en Puerto Cabezas, en el Caribe Norte de Nicaragua, debido al reciente paso de la onda tropical número 4 sobre el territorio nacional. Una cuadrilla de la Alcaldía, Bomberos Unidos, Defensa Civil y el Comité Regional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres realizaron obras para el desagüe del Hospital Nuevo Amanecer en Bilgui. Al parecer, la basura acumulada y las contantes lluvias que se registraron en el lugar desde el pasado sábado provocaron que viviendas resultaron anegadas impidiendo el libre acceso. Entre los barrios afectados están Poza Azul, San Judas, Loma Verde y Nueva Jerusalén. También en Ciuna se registró el aumento del caudal del río La Bomba. En este municipio, las fuertes lluvias también provocaron un deslizamiento de tierra que ocasionó la caída de una cerca perimetral ubicada en el barrio Denismendieta. Hasta el momento, las autoridades no han reportado mayores daños por las inundaciones ni pérdidas humanas. Cada año se repite la historia en las zonas vulnerables del Caribe nicaragüense, donde se registran inundaciones debido a las fuertes lluvias en la temporada de invierno. Se espera que para esta semana ingrese al país la onda tropical número 5. Esta viene acompañada de un sistema de baja presión, por lo que ocasionará lluvias con tormentas eléctricas en la mayoría del país, según el Observatorio de Fenómenos Naturales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.